Despacio y en silencio Viento, salvaje amor, placer intenso Solo dame una vez más Como en aquella canción Y si de algo te sirve Yo digo que te amo Y clavo entre tus manos Mi fuego y la pasión No prendas ya las luces Quiero recordar tu cuerpo Como una rosa en el desierto Desierto sin amor Y tu tren cruzó mi alma Y mis ojos se cerraron Lágrimas que se escaparon A correr por el andén Veo tu cara entre la gente Y les digo que aún te amo Veo los días y te extraño Yo quisiera volverte a ver Y ahora nuestro tema Sonado en la radio Es como si tu boca Se acercara a mí Solo apago las luces Y recuerdo tu cuerpo Una rosa en el desierto Desierto sin amor De la luz Y resaltarás Música Y mis manos ya no saben de caricias con deseo Y en el piano no hay más juegos desde que me faltas tú Más despacio y en silencio el reloj castiga el tiempo Y siento el frío de tus labios al mentir diciendo adiós Y ahora nuestro tema soltado en la radio Es como si tu boca se acercara a mí Solo apago las luces y recuerdo tu cuerpo Como un arroz en el desierto Desierto sin amor 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 ¡Suscríbete al canal!